En Atlantic Honda esperamos construir una relación con cada uno de nuestros clientes. No importa cuáles sean sus necesidades en cuanto a vehículo. Estamos aquí para brindarle la cordial asistencia que U-State se merece. Hemos estado proporcionando modelos Honda de calidad durante años. Como el nuevo 2017 Civic LX por solo $89 dólares de arrendamiento por mes. O el nuevo 2017 CR-V LX por solo $199 dólares de arrendamiento por mes. Lo invito aquí a Atlantic Honda & Bishop donde hacemos su sueño realidad. Gracias por ver el video.